Alex está en el epicentro del Miss Universo y quiero que nos cuente todo lo que está viendo, aparte que está muy bien acompañada por una de las grandes favoritas. Mándale un beso de mi parte, por cierto. Claro que sí, Carlito, yo le mando todos los besos de tu parte. Estoy con María Ángel Villasmil, Miss Venezuela. Platícanos cómo te has sentido en estos ensayos de Miss Universo. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está viendo en Casa con Telemundo. Estoy súper contenta, ya estamos en los últimos ensayos, ya para presentarnos en la preliminar, mañana es la entrevista con el jurado. Y esto ha sido una locura, pero es increíble lo mucho que hemos avanzado en solamente dos días de ensayos. Aquí todo es como súper organizado, cada uno de los ensayos ha sido increíble. Ya tenemos todas las posiciones, absolutamente todo está listo para el J-Show. Yo quiero preguntarte, ¿cómo le hace una para resaltar entre 70, un poquito más de 70 bellezas? Porque están complicados los bailes, hay coreografía y todo. ¿Cómo le vas a hacer para resaltar? Bueno, de hecho las posiciones creo que las escogen, dependiendo a quién se desenvuelva mejor, es cuestión de prestar atención, de saber moverte y tratar de como hacer los movimientos lo mejor que puedas. A mí en mi caso me encanta bailar, entonces ya por ahí vamos bien. Bueno, acá atrás podemos ver a todas las chicas. ¿Cómo te has llevado con ellas? ¿Quién dirías que es como con la que mejor te llevas? Bueno, he tenido la oportunidad de compartir con muchas y de hecho creo que mi grupo que está en México, Belice y Aruba, con ellas son las que más he compartido. Son chicas increíbles y de verdad que este año tenemos para escoger porque todas, todas son chicas maravillosas. Ahora ya casi se acerca el gran día, es este domingo. ¿A qué le tienes más nervios? ¿A la parte del traje de baño, a la caminata, al baile o a las preguntas? Yo te diría que no le tengo miedo a ninguna de las, a ninguna de las, de las, de lo que me toca hacer. Yo estoy preparada para todo. Creo que lo importante es disfrutar cada uno de esos pedacitos del concurso porque son segundos que me regala esta experiencia, así que esperemos a ver qué pasa. Pues bueno, siga disfrutando, mucha suerte el domingo. Ustedes no saben la porra que tiene Miss Venezuela, allá afuera es gigantesca. Regreso con ustedes al estudio, yo mientras tanto sigo acá practicando los pasitos de baile también. Ay, 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 muy guapa mi Alex. Se me eriza la piel Ana, ¿sabes? Porque muchas veces, en el caso de las venezolanas, es súper complicado el tema de representar a su país porque vienen de ser siempre favoritas, entonces es como doble el peso que cargan esas chicas totalmente. La presión es la palabra adecuada. ¿Sabes qué me gustó? Mucho. Que desde la primera vez que la vimos aquí en el show a hoy, se nota que en lugar de estar más nerviosa, yo la siento como más suelta a Venezuela, así que ahora algo son de las favoritas. Y me gustó la respuesta, ¿a qué le tienes más miedo? Y yo inmediatamente yo dije, uy, yo le tendría miedo a la pasarela. Y ahí dijo, a nada. A nada. O sea, se lo quiere disfrutar como tiene que hacerlo. Gracias. 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 Gracias.